Salpica a Lalo Mora, el escándalo de nueva cuenta. ¿Cómo así? Desde México llegan polémicos titulares de prensa sobre la desaparición del diputado Pedro Carrizales, el Mijis, quien hace unos días denunció al cantante Lalo Mora ante las autoridades, por supuesto, abuso sexual, tras el video en el que se le ve manoseando la bubi de una mujer. Según cuentan, el Mijis recibió amenazas y se le vio protestando a las afueras de un concierto de Lalo Mora en San Luis Potosí, tras lo cual habría desaparecido. Sin embargo, recientes informes detallan que ya apareció el Mijis y que se le está brindando apoyo y seguridad.